¿Qué tal amigos de Facebook? Mi nombre es Chanel Valencia y soy aspirante a conductora al medio del espectáculo. Como muchos me conocen, siempre me ha gustado la farándula y para los que no, pues qué mejor oportunidad. Denle like a la página y espero verlos pronto en el medio del espectáculo. Gracias.